En primer lugar, agradecer a BF la oportunidad y lo que serían los cuatro tips que yo destacaría en la figura de un CFO actual. En primer lugar, yo creo que es importantísimo la flexibilidad, es decir, la capacidad de adaptación de un CFO a estar, digamos, siempre presente, siempre actualizado con las dinámicas de mercado, con lo que pueda estar por venir, anticipando lo que puedan ser los efectos en la compañía, de la volatilidad de los mercados en los que vivimos. Yo creo que esa capacidad de flexibilidad, esa capacidad de adaptación, tiene que ser fundamental en un CFO de hoy. Diría que el segundo tip para mí, un CFO que sea capaz de compatibilizar las habilidades técnicas con las habilidades blandas. Es decir, obviamente la capacidad técnica en ciertas figuras se tiene que dar por descontado, es decir, es algo que no tiene que ser cuestionable ni cuestionado, pero sí mejorar en todo lo que son las capacidades blandas que cada vez adquieren mayor importancia. Hablo, por ejemplo, de los aspectos comunicacionales. No solo se trata de hacer las cosas bien, no solo se trata de presentar bien los números, ser compliant con la regulación o con lo que nos exige el mercado, sino saber cómo contarlo y no esperar a que las cosas sucedan o generen situación de incertidumbre para compañías del sector público como puede ser la nuestra. Por eso es fundamental que la comunicación sea una comunicación efectiva, transparente, rápida y eficaz. Yo diría que eso sería un segundo tip muy importante para el nuevo CFO. Un tercero yo destacaría, digamos, ser una estratega. No solo ver o tener una visión retrospectiva, sino ser una estratega y anticipar cómo esos cambios que yo voy conociendo, decíamos en el primer tip, a través de mi conocimiento del mercado pueden impactar en el negocio de mi compañía y por lo tanto en mis números. Y cómo esa estrategia yo la traslado para ayudar a construir al gerente general de mi compañía, al resto de áreas, a los directores de la compañía. Y diría que quizá una última podría ser lo que es todo lo relacionado con la atracción del talento y la promoción de los equipos de trabajo. Es verdad que vivimos en un mundo cada vez más dinámico, cada vez más exigente desde el punto de vista profesional, pero yo creo que la atracción de talento para compañías como la nuestra tiene que ser algo fundamental. Es decir, las personas válidas, las personas que crean en la compañía tienen que sentirse identificadas con nosotros y por lo tanto tiene que ser un trabajo en el que el CFO de hoy se tiene que ocupar. crear esa atractividad dentro de la propia compañía y gestionar a los talentos que trabajan con nosotros para promocionarles y para que en definitiva estén felices de formar parte de orgullosos, de formar parte del grupo. Diría que estos son los cuatro puntos más importantes para el CFO de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!